Aúbo el que toma Nacional por Cándido, superó en la altura Gigliotti, conjuró la tendencia Facundo Elisari, dominó, levantó un centro abierto, resta muy bien el Puma Rodríguez, sale a buscarla Gigliotti, toca de primera para Alex Castro, Alex Castro dominó, pone pausa porque está muy solo, lo marca Elisari, hizo calecita y entregó hacia atrás, dejó la pelota para Camilo Cándido, reventando hacia el medio, se eleva Facundo Treza, Alfonso Treza, se eleva también Camargo, rescató Camargo pero perdió, se la está quedando ahora Gigliotti, Gigliotti para Treza, invade, aparece como puntero, sector derecho, envió para el Puma Rodríguez, taquito para Treza que se había detenido en su carrera, el varón es conjurado por defensor, dominó la pelota Boggio, echó a Corona Camargo, también a Méndez, ninguno la alcanzó, va a dominar Nacional en la zona media del campo de juego, la tomó Felipe Carvallo, pide abierto Gigliotti, fue para él, dejó picar, tiro bajo Gol, gol de Nacional Gigliotti, Gigliotti, recibe la pelota en centro del jugador Felipe Carvallo, la dominó Gigliotti entrando al área, le ganó la carrera Rocha Camargo y a Mayo, invadió, tiró, cruzado, disparo, que no fue con gran vemencia, sino más bien sesgado, contra el vertical derecho el arquero Rossi, decretando Nacional por Gigliotti, la apertura del score, gana Nacional por un tanto contra cero, gol de Gigliotti, Nacional uno, defensor Sporting cero, aquí en el Francini, gana Nacional con gol de Gigliotti. La experiencia del argentino, qué bien que acomodó el cuerpo, amortiguó el impacto de su adversario con el cuerpo, para que la pelota le quede servida y de frente, se acomodó y no se apuró en definir, la colocó contra el palo derecho, aparecen los nueves, aparece Gigliotti. Sí, apareció el goleador, qué había hecho en lo internacional, lo hace en lo local, defensor tenía la iniciativa, llegó Nacional y marcó, gana el tricolor uno a cero. Corner que va a tomar Nacional, está Leandro, termina el ejecutante, atención eh, atención que está Gigliotti, atención que está Coelho, atención que está Marichal, ojo con Carvallo, bien colocado, viene el corner a favor del conjunto tricolor, punta izquierda, jugó corto, el play de Otormín dio para Zavala, hacia el medio para Cándido, preparó, apuntó, tiro, bajo. Gol de Nacional, Cándido, Cándido, vino el corner, jugada estratégica elaborada en los céspedes y con resultados en el Francini, fue la pelota para Zavala, de Zavala hacia el medio para Cándido, preparó, apuntó, tiró y adentro, decreta Nacional por Camilo Cándido, el segundo tanto del partido, 32 de complemento, Cándido, autor Nacional 2, defensor Sporting 0. No lo puede creer la gente de defensor, pateó 20 veces al arco defensor y no hizo un gol, pateó dos veces Nacional e hizo dos goles, un remate de afuera del área de Cándido, que fue lo mejor que hizo en el partido cuando no había podido marcar a nadie por derecha, Nacional gana 2 a 0 y pateó dos veces al arco. Más viejo que el fútbol, goles cerrados son goles en contra, ahí hizo una jugada elaborada el tricolor, Cándido la clavó abajo y marcó el segundo. Que es man, es que es man.